Una nueva liga de fútbol fue creada en Copiapó, la AFIC, Asociación de Fútbol Infantil de Copiapó, la cual agrupa en la actualidad a ocho instituciones que abarcan diferentes sectores y poblaciones de la comuna. La verdad que ha sido un trabajo ardo, con gente profesional, con un grupo de trabajadores que se ha dedicado a organizar este evento, el cual nosotros esperamos el mayor apoyo de las autoridades, de la comunidad, para poder tener una base sólida en cuanto a la sustentabilidad de la comuna. Los equipos que constituyen esta nueva asociación son Escuela de Deportes Atacama, CEF, Los Volcanes, Caras Sucias, Sampdoria, Cobresal, Leones de Atacama y Catedral Almeida. Somos una escuela, digamos, netamente nueva en la ciudad de Copiapó, ya hemos llevado más de un año, y nuestro desafío es netamente que los niños se entretengan, lo pasen muy bien, tengan un ambiente sano de deporte. Para nosotros como escuela social es una bonita instancia a este campeonato que se está organizando, ¿cierto? Afic, es una asociación que viene con todas las ganas de poner el fútbol infantil donde mucho tiempo debe estar, ¿cierto? Bien arriba. Y estamos con todas las ganas y toda la esperanza de que lo más importante es que los muchachos, los niños de nuestra comuna puedan divertirse sanamente y aprender en un proceso formativo con profesionales. Hasta hoy la asociación trabajará con series Sub-6 y Sub-8, buscando ampliar prontamente a las categorías Sub-10 hasta Sub-16. Esta agrupación destaca por la organización, canchas de fútbol de pasto sintético, cuerpo de árbitros universitarios, atención médica en caso de lesiones de los menores, cursos INAF para la preparación de los técnicos y con formación de selecciones que representen a la comuna a nivel regional y nacional.